Sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras Y toda mi amargura se ahogó dentro de mí Me duele hasta la vida Saber que me olvidaste Pensar que ni desprecio Merezca yo de ti Y sin embargo sigue Unida mi existencia Y si vivo cien años Cien años pienso en ti Y si vivo cien años Y si vivo cien años Y si vivo cien años Ahorita si llega un ovni y me lleva, ya no lo tomaría como secuestro, sería más bien un rescate. Ahorita si llega un ovni y me lleva, ya no lo tomaría. Ahorita si llega un ovni y me lleva, ya no lo tomaría como secuestro, sería más bien un rescate. Ahorita si llega un ovni y me lleva, ya no lo tomaría como secuestro, sería más bien un rescate.